La Policía de Tránsito ubicó este domingo a 40 personas extranjeras en condición migratoria irregular en Pérez Celedón y de inmediato coordinaron para la atención de esa población por parte de la Policía Profesional de Migración. De acuerdo con datos suministrados por prensa de migración y extranjería, el grupo de personas estaba conformado por cuatro de nacionalidad cubana, dos hombres y dos mujeres, 18 personas de nacionalidad haitiana, 17 hombres y 9 mujeres y de ellos 10 personas menores de edad. A todos ellos se les está realizando el proceso correspondiente.